¡Felicidades! ¿Cómo te sientes esta noche a dos años que se retoma en presencial? Sí, me siento muy contenta y creo que es siempre necesario esto, que todos los nominados tengan esta oportunidad de que sea presencial, de escuchar los aplausos del público, de sentir estas palabras tanto de ustedes y también de los compañeros que están aquí, felicitándolos por el gran trabajo que han realizado. ¿Me gusta, Padrino, porque creo que es lo que le da más renombre todavía a este premio? ¿Por qué puso un chico de ver las caras que nos están representando también? Claro que sí, prácticamente es una reunión de cada uno de los que hemos estado trabajando dentro y fuera y, como dices, representando a nuestro país y haciendo un gran esfuerzo por ello. ¿Tienes esfuerzos de verte en Política y sigues muy presente aquí? Pues seguimos presentes en donde se puede, estamos trabajando arduamente con los proyectos que están en camino, con los proyectos que están por salir. Cada uno de estos también forman parte de la carrera que he querido construir, entonces me encuentro muy contento. ¿Cómo ha sido presencial para ti? Cuéntanos de la crítica de presencial, ¿cómo ha sido ese pit-blast de tu público con la película de Luis Mandóquil? Pues afortunadamente tuvimos críticas positivas cada una de las personas que entraban a preguntarnos del proyecto que ya lo habían visto y que habían disfrutado de él. La verdad es que se quedaban impactados. Siento muy bonito que se pueda vivir eso, que haya tenido también esa oportunidad de jugar en otro género, que pues sí me daba terror en un principio de decir, no sé si quiera experimentar por ese lado, me quedo en mi zona de confort donde ya vi que me había ido bien. ¿Y ir superando los obstáculos que te has enfrentado, críticas, el ir aprendiendo inglés, un idioma que a lo mejor nunca habías imaginado querer aprender? Claro, como dices, ni siquiera me lo había imaginado en querer aprenderlo, entonces son obstáculos que estoy afrontando afortunadamente, ahí vamos poco a poco, nada se logra de la noche a la mañana. Hay muchos compañeros aquí que tienen una trayectoria desde pequeños, entonces la verdad es que voy a mi paso, voy afrontando esos obstáculos y aprendiendo mucho. Están teniendo presencia. Desde que te vio en Roma, se quedó cautivado con tu talento natural. ¿Qué significa para ti el que al final no estuviste en Roma y te fue maravilloso? Por lo demás, que ya es un director con la trayectoria que tiene él, que haya visto desde tu primer inicio de tu programa. Me sentí muy halagada, de hecho en su momento cuando lo hablamos, apenas estábamos exponiendo lo que era Roma, hablando con el público y todo, y desde ese momento ya me había comentado el tener una oportunidad para colaborar juntos, ¿no? Como que en su momento ni siquiera lo veo uno más lejano, pero la verdad es que fue increíble haber tenido esa oportunidad y que a pesar de que había pasado ya el tiempo, seguía contemplándome para... ¿Muchas presencia en campañas, Yalita? ¿Mucha presencia en campañas? ¿Qué significa para ti también ser cara de, no sé, marcas muy importantes a nivel mundial? Claro, a ver, de las que capté. Mujeres asesinas, muy pronto ya se va a estrenar, son historias inmensamente fuertes pero necesarias para contar. Con respecto a estar aceptando solamente algún rol de personajes, me he dado la oportunidad porque se aprenden desde diferentes lugares, no puedes quedarte estancado solamente con algo. Se necesita explorar en cualquier personaje que te den, y claro, siempre y cuando te agrade y sea algo que quieras contar para ir aprendiendo de estos. Y... Respecto a las campañas, sigue teniendo presencia. Ah, respecto a las campañas. Sí, bueno, de moda, ya te volví. Muchas gracias. Es un ícono de moda, ya te volví. ¿No? Sino para también mandar un mensaje a todas las personas que ven estas campañas y que se den cuenta que, por supuesto, te pueden acantar a algo más, ¿no? Claro. Siempre digo, pongo a mi niña Yali en la situación de, ¿qué es lo que le gustaría haber visto en esta época? Y por qué se había alejado tanto de este medio. Y justo era la falta de representación ante las cámaras, ante las marcas y todo. Y en cambio, si ahora tengo esa oportunidad, la verdad es que lo hago con mucho amor, con mucha ilusión de que cada niño y niña que esté en algún lugar viéndolo diga, yo voy a llegar ahí y van a llegar más lejos. ¿Cómo te encuentras en el amor, Yali? ¿Cómo te encuentras en el amor? No me ven feliz. Sí. No me gusta nada, te dudas. Y cuando entran a preguntas personales, yo corro. No, 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 Yali. Pero finalmente el amor siempre es importante en la vida personal y sea una estrella, ¿no? Claro que sí, es una parte fundamental en todo, pero sobre todo es el amor propio, ¿no? Siento que eso ha sido un tema muy común con compañeros que he estado hablando, trabajando, reuniones, etc., donde siempre decimos que debemos cumplir con algo que nos está exigiendo la sociedad, que tu edad, que sobre todo las mujeres, ¿no? De cuando los hijos, cuando el matrimonio, ¿y por qué tan sola? No, son cosas que afortunadamente hemos aprendido cada uno de nosotros a tenernos amor propio y anteponer lo que nosotros queremos. ¡Gracias, chico! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!